La ONU apunta a la desigualdad como un factor de alto riesgo desestabilizador en América Latina. Según un informe del organismo internacional, esta región es la segunda con mayor inequidad del mundo, solo por detrás de África subsahariana. A pesar de que millones de personas han salido de la pobreza, la percepción de injusticia ha aumentado debido a la destrucción dispar de las riquezas, lo cual aumenta las posibilidades de que surjan crisis sociales. Varias personas fueron detenidas por la policía mientras participaban en una manifestación pacífica en el Aeropuerto Internacional del Dorado, Bogotá, Colombia. Entre los participantes se encontraban dos profesoras de una universidad de la capital, quienes fueron rodeadas por uniformados y retiradas del aeropuerto cuando sostenían pancartas con mensajes en inglés en alusión a las protestas que desde hace varios días vive el país en el marco del paro nacional contra el gobierno del presidente colombiano Iván Duque. Cuatro personas, incluido el atacante, perdieron la vida y dos resultaron heridas en un tiroteo que tuvo lugar en el centro histórico de la Ciudad de México, cerca del Palacio Nacional. Así lo informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a través de su cuenta de Twitter. Según los reporteros, el agresor entró a una vecindad para realizar sus necesidades fisiológicas. Tras una discusión con dos vecinos, sacó una pistola y disparó a las personas que se habían quejado de su comportamiento. Cuando los agentes de la policía llegaron al lugar, el atacante incumplió la exigencia de rendirse y fue abatido. Una persona falleció y 11 resultaron heridas, entre ellas nueve menores de edad, tras un accidente de tráfico múltiple ocurrido en una ciudad rusa. Se informa que tres coches colisionaron y uno de ellos salió de la vía, atropellando a un grupo de adolescentes de noveno grado que iban por la acera camino a un teatro. La persona fallecida es la maestra que los acompañaba.